Pedir un whisky y que se lo sirvan a él. ¡Qué raro! Sí, bebo whisky. ¿Y él? ¿Y ella? ¿Qué más da quién seas? ¿O de dónde vengas? Lo importante es saber disfrutar de la copa que te tomas. Prueba a ser tú mismo. Valentine's y Ginger Ale. Lo único que puede pasar es que te guste.